hola qué tal feliz jueves apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico este es su reportero mario guevara espero que esté muy bien mientras se comienzan a conectar pues bueno se llevó el jueves el preciado fin de semana hay que disfrutar al máximo hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y pues mientras ahora mismo que están conectando quiero comentarles mi crónica de hoy estoy aquí en la prisión del condado de winnett muchos miembros de nuestra comunidad la conocen esta prisión fue famosísima en mucho tiempo porque de aquí inmigración levantó muchísima gente de nuestra comunidad muchos de ellos ya de hecho ya están deportados otros pues todavía tienen procesos pendientes pero quiero comentarles que lastimosamente no a veces uno viene a parar a lugares como estos por sus propias costumbres por sus propias creencias por sus propias malas acciones y lastimosamente este es el caso de marvin fíjense que la historia de mi crónica de hoy jueves en mundo hispánico tiene que ver con este hombre hispano que lastimosamente cometió un error verdad en un momento determinado perdió la paciencia él estaba en su casa perdió la paciencia pareciera no sabemos exactamente qué estaban haciendo los niños los menores de edad se refiere a un chamaquito un chico de 11 y otro de 13 años ya dos niños y según dice el reporte de la autoridad de marvin perdió la paciencia sacó su correa de cuero y empezó a repartir y darles y darles y darle al tipo latigas obviamente pues eso dejó marcas porque no es lo mismo pegarle un par de nalgadas a un muchachito que pegarle con un objeto contundente y eso le dejo marcas y casualmente ese mismo día llegaron a tocar la puerta de la casa ya los chamaquitos se han calmado y eran los trabajadores sociales y es que ya la familia de marvin había estado en observación por el estado por algún tiempo atrás y los trabajadores sociales llegaron a verificar cómo estaba como ellos llegan de sorpresa abren las refrigeradoras ellos revisan las camas los cuartos para asegurarse que los menores estén bien y seguros y resulta ser que ese día llegaron por coincidencia del destino lo dejaron pasar porque no es una como decirlo así no es una opción sino que es una obligación tiene que dejarlo pasar porque ellos van a verificar que los niños estén bien y cuando ellos entraron los trabajadores sociales no tardaron en darse cuenta que los menores tenían heridas lesiones moretes y golpes no llamaron a la policía la policía interrogó a los niños y los niños le dijeron que marvin nos había agredido marvin fue arrestado en el acto los niños fueron trasladados a un centro médico donde los examinaron y pues allí detectaron que tenían los moretones largos de hecho hasta 20 centímetros de hecho uno de los niños tenía un golpe en el pene parece que en las hinchaseadas como hicimos otra vez en el salvador pues le golpearon hasta su parte íntima y triste realidad no marvin acabó acusado de crueldad infantil aunque recuperó su libertad unas horas después tras pagar una fianza de mil dólares sin embargo en casos como esto vale la pena resaltarlo porque tristemente nosotros nuestra comunidad creemos de que podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos allá en latinoamérica en el salvador méxico honduras guatemala es común que uno agarre el cinturón la correa y le pegue a las criaturas no es común es el castigo típico lo tradicional en nuestros padres lo hacían nuestros abuelos lo hacían nuestros bisabuelos lo hacían sufrieron eso también o sea era normal pero aquí en eeuu ya eso puede ser considerado abuso hace hay que tener mucho cuidado y no de no pasar la delgada línea tristemente marvin pues ya está metido en este lío y pues no sabemos cómo va a salir pero valía la pena retomar que tocar este tema porque mucha gente muchos miembros de nuestra comunidad queremos hacer exactamente lo mismo y ahora está esta duda este este caso genera una duda realmente dice uno se puede castigar a los niños aquí o no se puede castigar yo estoy de acuerdo en que muchas veces la falta de disciplina la falta de castigo físico porque hay unos padres que se pasan de alcahuetos los niños llegan a convertirse en delincuentes los niños se alejan de los pasos correctos se alejan de los buenos caminos de las buenas amistades y convierten y comienzan a hacer lo malo eso es verdad yo estoy de acuerdo con eso sin embargo también no se puede abusar verdad estado unido tiene reglas para los castigos un juez cualquier autoridad le va a permitir una o dos nalgadas bien puesta siempre y cuando no le va a pegar en la cabeza que le va a romper siempre cuando no le va a pegar con un objeto olvides de la chancleta olvides el zapato eso aquí está descontinuado eso es abuso físico así es que esta es la historia que les quiero comentar en mi crónica de hoy en un dispánico por favor compartan este vídeo aquí está el enlace con todos los pormenores de los detalles ahí está la carita de marvin y pues todo lo demás que podemos saber sobre esta historia seguramente no va a ser el último seguramente vamos a reportarle mucho más recuerdo hace poco también reportamos el caso de una hondureña que bañó con agua fría a su niño y esta mujer pues lo bañaba con agua fría era su costumbre porque el niño no era a dormir etcétera y lo bañaba con agua fría hasta que terminó presa la denunciaron y terminó presa en caso ya ve ya pueden ver que hasta bañar con agua fría a un niño es considerado un delito aquí es considerado abuso si es que ni modo así está la cosa en eeuu dice el dicho viejo que el refrán al país donde fueres a lo que vienes al lugar donde fueres o donde llegar es tiene que aprender su costumbre y hacer lo mismo si es que nosotros no inmigrantes no tenemos excusa y tampoco vamos a usar el eso como argumento ante un juez a decirle al señor juez pero es que en el salvador yo le pegaba aquí eso no vale cuídense mi gente dios los bendiga tu amigo su reportero mario evara recuerda lo veo primero aquí hasta pronto